Lulata 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 La culpa es de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro condones Yo soy loca con mi tigre Con tu marracha es mejor Y mira, esto es lo que dicen I'm crazy, but you like it Loca, loca, loca I'm crazy, but you like it Loca, loca, loca Danza con duro Bota la mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza con duro Con el chique ahora Que vosotros empiezan Mueva la cabeza Danza con duro Te puede tomar la fuerza del bar Que se mete por tus penas No caliente de eso Que se te detoy No te dejas quieta, nena No puede pasar nada De eso que bailar No escondona tus laderas Que se mueva Que se toma por dentro Y esto Te convierte en fiera Llorando se fue Que un día Sume y fui llorar Llorando se fue Que un día Sume y fui llorar Llorando estará A lembrar tu amor Que un día No subí cuidar Llorando estará A lembrar tu amor Que un día No subí cuidar No subí cuidar No subí cuidar No subí cuidar Mi soñar La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infernos, ella es tu adicción Me gusta y te desnuda con su baile demencial Te cerrando solito y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar como Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vilegín, is not my lover Te 어색 o girl Who comes, I'm the one ¿Puede que es lo más sana?